Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy proseguimos con el Revelations 2 Estamos en el tercer episodio de Cleir y Moira Esta es la segunda parte del tercer episodio Ya hemos hecho una primera parte en el cual hemos accedido aquí a unas ruinas antiguas Tuvimos que conseguir un ojo de cristal para poderlo pasar por un lector Y conseguimos el hígado derecho Y nos falta conseguir la otra parte del hígado para poder abrir ese pedazo portón que nos impide continuar Y bueno, hemos accedido aquí, que lo dejamos tras entrar en esta puerta después de... Bueno, vamos a salir para que veáis Que bueno, hemos accedido aquí a este sitio Y bueno, nos ha hablado la chica misteriosa Hemos puesto una parte del hígado y nos queda la otra parte del hígado por poner en este bloque Y nos imaginamos que después podremos acceder Para el primer hígado hicimos este lado Que ya lo tenemos completado Y ahora con el ojo de cristal hemos desbloqueado esta entrada y vamos a continuar Lo digo esto para los que no han visto la primera parte Que podéis verla en mi canal La primera parte del tercer episodio Yud Jement Es el episodio Y empezamos con Clay y Moira Y después continuaremos con la historia de Barry y Natalia Natalia, la niña misteriosa de este juego Hay algo ahí De esta historia Hay algo ahí De la niña siniestra Y tenemos ahora mismo como misión encontrar a Nelly Hay un bicho allí dentro Sí, qué hijos de puta Sí, en serio Lo viste Lo viste, mi puta La rezo Lo viste Sí, sí, creo bien Yo no tengo la niña de fantar Guillefranco no tengo Bueno, ahí no me va a aparecer nada nunca Hostia, se levantó aquí uno Pero aquí está Ahí, bien De puta madre Toma Y ahora Toma Cuidado, aléjate Alúmbra para esas cosas el suelo Pero aléjate un poco Ahora las otras dos Aquí hay otra Y la otra está ahí Entre el bicho y la pared No Sí, gírate Vete girándote Ah Joder, mi Dios Que tengo que tener una postura Tócate la nariz Vale, ahí nada Qué susto me pegó ese Se levantaron así Ya, normal Fastidios Pues ahí dentro hay uno Mira Aquí había uno En serio Que no he visto Antes con la nariz De verdad que hay uno Sí, sí Lo vi desde tu pantalla No Vamos a ver qué hay para aquí O bueno Químico Loro Topado Vale Coja Solo y esto Topado Ahí está El peruano No me ha visto Hostia Casi Toma Toma Le reventaste la puta cabeza Hostia Las cosas del suelo otra vez Yo te ayudo Hay tres Bien Tenemos aquí una hierba roja Una hierba roja Y así puedo mezclarla Combinar con la hierba verde Y ahora fijaros Tengo dos hierbas verdes Y una roja Y al mezclarla con una Ahora fijaros Que aumente Tengo ahora cuatro hierbas verdes ¡Guau! ¡Oh, jeje! New records for you ¡Yeah! ¡Madre! ¡Madre! Mira, la basura Bueno, no hay nada Mira, las sobras nos dejan Vale, escállanos para abajo No Aún no Vamos por aquí Espera, sí Un coso de esos dentro No hay inviernos de eso Vale Y aquí volvemos Aquí al sitio principal Pues vamos 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 Moira Vamos Moira ¿Qué pasa? Ten cuidado Esto me da mal auguro Auguro Augurio Es una carnidería Más bien Un matadero ¿Cuántos billetes Tienes que cortar Para acumular esta cantidad De sangre? Allí hay una caja Sí, pero Y la sangre Por la meter Qué asco Vale, pero la meto yo Vale ¿Dónde está? La sangre Qué asco Tú me lo has dicho No te ibas a meter Oh Algo se acerca Dijo Dijo Algo se acerca Deja empezar contigo A ti Vale, vente para aquí Joder Espera, espera Aquí te dio Vale, vente Vamos a subir para aquí Oh, oh, oh Corre Corre para aquí Venga para aquí No, alejate Para la derecha Derecha Uuuh Echame el agua El agua No nos quema La sangre Tú tienes que estar Siempre ubicada Contra las columnas Contra las columnas Aléjate Vete, vete No, vete Vete Y así Que te da como un coso Y si te da como un montón de vida No, 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 no Tú es así No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha Espera, que ahí viene fuego Espera Perdona Mierda Vete 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 No puedo No puedo No puedo Que me mueve Ni con la palanquita Vete 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 Muerto Lo matemos No ten cuidado Es que explota Bueno Aquí hay una puta caja Sí, sí Ah, mira, no ¿Qué le hace? Bomba de humo Sí, menos mal Si, estábamos muertos Joder Ay, pero implota la bomba de humo No No Deja que lo hago yo Joder Esas trampas Estaba llegando al final y de repente cambió Joder Por la voz Yo no lo hubiera dicho Sí, no lo había dicho Sí, hostia Joder Mierda Joder Eso es pre sincate y no hay triunfa Ya Bueno, pero sin cachorro no se llama No se llama Buirre Buah, un topacio de mierda Que tan asegurado Vale, tú tienes una Ah, tú no estás roja aún Pero que, ven pa' aquí para mí Pues a mí me dio una buena leche, eh Ahí, perfecto Pues a mí me dio una leche que me tumbó al suelo y todo Es que me le he tirado aquí Y le he tirado por detrás con la palanca No, no, hostia, si me ayudaste Y le hice daño y me empujó Y me dio, hostia Bueno, aquí, espera Aquí porque me puso una X Ah, para sentar aquí Este es por ahí, por el medio, bien Ahí quieres la puerta, fija ¿Ves? No, ahí Ah, ya está del matadero Del matadero ¿Y el gigante no te viene ni en nada? No, este grande yo no nos dio nada ¿Y qué va a venir? ¿Acaso va a venir otro? ¿Veniste la llave? Hay que ir por aquí ¿Tú aquí? Vale, tenemos aquí un emblema Ahora la otra Eh, si el cigarro no vuelve Joder, le llevo el bicho, eh Joder, nena, no te esfuerces Sincero Voy para adelante Gasto la pila toda Toda la pila gastada Toda, toda, toda Toda Toda, toda Te necesito toda ¿Quién es la canción? Oh Vamos a darle ¿De qué quieres la canción? Oh, 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 oh Voy a iluminar ¿Qué coño es esto? Ay, no, 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 que yo aquí muero mucho No le quiero dar algo Por debajo, joder, es que no le quieres leer No, pero vente ¿A dónde? Ya, ya estoy aquí Ay, ¿qué pasa con eso? No es aquí nada Aquí no es Sí, espera, aquí ven Ven, entra dentro ¿A dónde? ¿Dentro de dónde? ¿Ya ves ya? No, aquí, donde estoy yo ¿Cómo te subí arriba? No, espera, ¿dónde estoy yo? Fíjate ahí Pero no te acerques tanto Quédate en el medio y medio De los dos, de los hierros Mío para otro lado A ver que ya están si estás Vale, acércate más a aquellos Quédate ahí Voy a coger la llave del matadero Y seguramente esto se ponga en funcionamiento ¿Y entonces lo has agachado? ¿Y entonces lo has agachado? ¿Y qué pasa? ¡Se han activado! Eh, agachate Los pasados Y ahora espera Espera, no te levantes Ahora Levántate y vente para aquí X, X, X Y ahora me tienes que ayudar Tú desde arriba Para subir X, X No pasa nada Joder, muévete No, me caigo Agachate Que no me ponía nada, concha Imagínate ¿Veis este patarrás? No, no me pone nada Vale X, X Pero no pasa nada Ya sé lo que hay que hacer A mí no me pone nada Ya sé lo que hay que hacer Y tú agachate, coño No te quedes de pie Es que... Es verdad No, porque me vienen los otros Los otros son altos y bajos Y me matan igual ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es? A ver, dime Espera, dime Nada, tienes que venir Saltar por aquí Y darle a esto Corriendo Antes de que me maten a mí Pero yo que sé dónde está Es de arriba Joder A ver, espera Seguimos por aquí, claro Claro Voy a coger la llave ya Subo y bajo Voy a coger la llave ya, vale Vale Subo y bajo Échate más para atrás Aquí Sí Se han activado Rompe la caja Antes de nada Coge eso Ya Espete por ahí Tírate por la izquierda Y a la izquierda Vale Dale la vuelta Palanca Ay Perfecto Y ya no quedaba nada más arriba, ¿no? No No No, joder Tío Está rápido Vale ¿Y qué pasa? Ahora tenemos que volver para la puerta esa Que decía Tú es por aquí ¿Para qué hay algo? Ah, sí Esa puta caja Me he roto Vía munición de metralleta Que me hacía falta Sí, ya la cogí yo Y de Pipa me hace falta Y de Magnus me hace falta Pues aquí hay algo Y ahora aquí está la puerta A la derecha Es un jamón muerto Sí Bien Ya hemos abierto la llave del matadero No se va a ir a la derecha No se va a ir a la derecha No se va a ir a la derecha Estamos por aquí Tengo miedo y gel Y fiel y interna No, tío Bajo la puerta Bajo la puerta Qué susto, joder Por este conducto Me imagín Tengo que matar cerdos Sí ¿Y cómo se hace? Es como en este caso Mira, Jessy Pero aquí no Mira, ahora disparo para aquí Coge la mía Ahora disparo para aquí ¿Viste cómo subió un trozo? Sí Qué puta madre Puedes darme la munición Desde cualquier lado No tienes que estar de la mía Ah, bueno Vas, le das a... Yo le tengo que dar a ti Ya está, ya la cogí Ven ya por aquí Ya se que me tienes en sangre Por aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada más No sé allá No, hay que ir para aquí Para este lado Para esta puerta Espera ¿Ves a venir por aquí? Por aquí viene Sí ¿Cómo está? Por la puerta Oh, tío Te puedes esperar Bien, hierba ¿Qué? ¿Sabes quién está por aquí? ¿Quién? Natalia Mira, aquí tenemos una caja Con palanca Aquí también Un rubín Aquí hay una caja Claro, con palanca Oh, tío ¡Po! Toma Es que es injusto Me está vibrando hasta el último momento Me han dicho por el ojo una puta basura de mierda asquerosa No podía abrir la caja y ya Joder, esto es difícil Vete la caca, prefiero pegar Ah, munición de magnum Que pase, cojela tu mierda Vale, joder Esos no son guayas de Natalia O no, es una... No, solo vas a marcar de la ojo Joder, por aquí hay 10 A ver di, ¿qué pasa? Vale, ahora quieta Ok Tienes que cerrar de hoy Hostia, de puta madre ¿Qué pasa? A la primera Hola Ah, ¿tú quieres esperar desde aquí? Desde aquí Desde aquí arriba, mira, mira Burro Desde aquí arriba Pero, mira para abajo Soy yo, vale Mira, mira, ¿qué hay? ¿Por qué se te ponen una de la caja? Para que te subas allí y dispares desde ahí Eh, no, pero... Vete tú para el otro lado Sal por la puerta esa No No Ni puedo pasar por aquí Joder... Ahí hay algo para... Bien, un rubí Pues antes pasé y no... Y ahora sí me puedes decir si está... Gírate Está justo encima Valería, sí Vale, pero está un pelín para atrás No, no, ¿dónde fue? Ahí encima, ¿dónde estabas? No estés... Joder, ahí no Quiero que estés en la otra perpendicular Está bien No Que está un pelín para atrás Antes, ¿no? Sí Igual terror Dime si entra Dime si entra ¿Qué? Te pones conmigo A ver ¡Hostia! Disparé con la Magnum sin querer ¡Oh, no! Todo para tirar un jamón Entrando Todo para disparar un jamón Vale, ya sé por dónde darle entonces Venga jamón, jamón, tú puedes, jamón Quieto ¿Se pasó? ¿O entró? Está dentro pero fuera Está en el borde Está en el borde A ver si entra ¡Tiene un bicho! No, va para ti ¡Aléjate! ¡Vamos! 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 Vale Sabía que iban a venir Sí, le gané ¿Por qué? ¿Por qué le falta solo un... Un jamón Un jamón medio jamón Un jamón medio jamón Dos jamones medio jamón Ahí, listo, en el medio y medio ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿Por qué te desapareció ahora eso? ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Te recuperas sola! No me sirvió ¿No te sirvió? No ¡Bobo! No te adelantes Te digo yo Mira, tú mira mi pantalla No, pero es que tengo que darle mucho antes Que esto va con... ¡Pero mi pantalla no puedes venir! Mira Joder, ¿qué pasa? Ya no hay más jamón Aquí viene un jamón El último jamón Ahí ¿Es de atrás? Vale, espera, voy por junto tuya Venga, venga, venga Ah, ya no tengo de... balas ¿Quién va a venir? Listo, ya iba Mirad, mirad Y ahí ¡Bum! Sale el hígado ¡Claro! ¡Algo ha caído del tanque! Ah, no me digas Lo hemos visto todos, eh Réplica del hígado izquierdo Bien, ya tenemos el hígado izquierdo Espérame, coño Correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr, pasar de los bichos Tenemos que salir de aquí Tú pasa de todos Tú pasa de todos Está el hígado, pero tú pasa de todos, por aquí a la derecha Pasa de este, corre por aquí ¡Ah! No, está el hígado por arriba, me lo he dejado ¡Ah, no! ¡Para abajo! ¡Gira para la izquierda! ¡No! ¡No! ¡Estamos bloqueados! ¿Dónde estás tú? No lo sé ¡Mierda! Me he encerrado ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Estás ahí! ¡Vente por aquí! ¿A dónde? ¡Por aquí! ¡Por aquí, rápido! ¡No! ¡Bomba casera! ¡Ahí va bomba casera! ¡Estoy llevando más derechas con pie! Y ahora, por aquí, izquierda ¡Salte por ahí! ¡Recto! ¡Joder! Esto es... ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Chocos cinco! ¡Me echamos puertas! ¡Calla! ¡Que yo no vi más hostias! ¡Hostia! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Joder! ¡Derecha! Podríamos parar a matarlo pero sería una masacre total ¡No puedo disparar! ¡Pero yo voy a tener una puta palanca! ¡Corre! 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 ¡Yo paso de ti, eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo no me fío! ¡Oh! ¡Salimos fuera! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Se ha escrito por todos los lados! ¡Vale! ¡Debería ir! ¡Ay no! ¡Que va a salir algo! ¡Ay es que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ah! ¡Puta estatua! ¡Hostia! ¡Se ha sido muy divertido! ¡Vamos! ¿Qué dije que iba a pasar? ¡Ah joder! ¡Me ha dañado! ¡Que zorra! ¡Entramos! ¡Hombre sí! ¡Tengo miedo de entrar ya! ¡Ya! ¡Ya lo mejor yo media espalda! ¡Te caíste, chaval! ¡De tu limpo! ¡Bueno, espérate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para aquí! ¡Uff! ¡Aquí se ha hecho punto de guardado! ¡Y bueno! Por hoy lo dejamos y lo vamos a dividir en tres partes este tercer episodio de Cleir y Moira. Porque así se hacen los vídeos más cortos y más entretenidos. Entonces así vamos a hacer un formato de tres partes por episodio normalmente. Por la durabilidad del episodio que es bastante larga. Suele durar sobre hora y pico. Una hora. Una hora. Y bueno. Entonces por hoy dejamos esta segunda parte del tercer episodio. Ya hemos completado el... Hemos cogido el segundo hígado. El segundo trozo de hígado que nos hacía falta. Y hemos huido de pura chiripa. Y hemos logrado ahora acceder tras la puerta de la estatua. Y bueno. Ahora mismo nos queda la parte final de este episodio. Y lo vamos a dejar para la tercera parte. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el desenlace del tercer episodio de Reverations 2. Gracias y un saludo. Hasta luego.